¡Vamos aquí! ¡Empieza! ¡Vamos aquí! ¡Empieza! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Sopla la vela! ¡Sopla la vela, Daniel, que está prendida! ¡Soplale! ¡No estáis! ¡No hayamos para prenderla! ¡Oh! ¡Que pretende! ¡Que pretende que está prendida! ¡Por qué suelta la sopia! ¡Por qué no lo saben de los niños! ¡Los niños no saben mentir! ¡No saben mentir! ¡Que la pague! ¡Muérdele, Daniel! ¡Muérdele! 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 ¡Por qué! ¡Si, te da bien! ¡Si, te da bien! ¡Ok! ¡Y ahora, comer pastel! ¡Ay, esperense! ¡Espérense! ¡Espérense! ¡Empérense! ¡Empérense! ¡Y las sodas! ¡O jugos! ¡Ya no hay jugos! ¡Ya se acabaron! ¡Ya se acabaron! ¡Ya se acabaron! ¡Ahora! ¡Ya se acabaron! que hace la madre soy tan mala cortando hace un desastre esos pedazos van todos desparatados y miel de 50 es un beso grande y ahora está haciendo una leguita de eso la verdad que sí permiso, se dice permiso no, pero no es la puta ¿qué estás haciendo? el yayabaco voy a tomar soda, ¿quieren soda? porque ya no hay jugo el niño ahí no quiere a él el hermano de el hermano de Jackson o amigo increíble sí está rico lo hicieron hoy hoy lo hicieron acá Jorge está grabando yo lo hice ¿no le hagas un caballito? ya no lo quiero yo lo hice, en serio está muy rico ¿a quién le falta? ¿el yas tú?